Una espectacular carrera de carácter internacional, en el emblemático paraje de la Desaboyal y sus senderos naturales, vuelven a ser los ingredientes que convierten la Run for Parkinson en uno de los eventos más atractivos de la temporada en San Sebastián de los Reyes. La decimosegunda edición, programada para el próximo 16 de abril, servirá para sensibilizar y dar visibilidad a esta enfermedad neurodegenerativa, acompañada de la conmemoración del Día Internacional del Parkinson, que se celebra el día 11. Sanse será una de las 100 ciudades del mundo en la que se corra por esta causa, con un cross de 7 kilómetros para los mayores de 12 años, una exhibición de Tai Chi y la tradicional carrera Adelante por el Parkinson, esa modalidad no competitiva en la que se dan cita a las personas con enfermedad, sus familiares, amigos o corredores que prefieran participar en esta prueba de 2.000 metros y la exigencia del cronómetro. Todo ello en la pista de atletismo del Polideportivo de Saboyal, en la que también habrá una carrera infantil para niños y niñas de 4 a 12 años, con una distancia de 800 metros. Una jornada solidaria con deporte y animación, a la que no faltarán hinchables, pintacaras y actividades para los más pequeños. Las inscripciones estarán abiertas online hasta el día 11 de abril en la web rockdespot.com y toda la recaudación del evento irá destinada al desarrollo de proyectos de la Asociación Parkinson Alcose.